Muy bien, gracias Tommy para hablar del tema que nos está preocupando ya desde hace unos días cuando se está hablando de la aparición de esta bacteria, una bacteria que todavía no se sabe bien cómo es que está operando en niños y en adultos, sobre todo en niños, la preocupación y sobre todo en los niños. Son seis las víctimas fatales. En el día de ayer había colas de hasta seis horas en los hospitales públicos. Allí estamos viendo parte de las imágenes de lo que eran ayer algunos de los hospitales que dependen tanto de ciudad como de nación porque claro, las mamás con preocupación y me tocó vivirlo en carne propia con la posibilidad de poder hablar con el médico habitual de uno de mis chicos pero ante la aparición de un cuadro como este que podría pasar como un cuadro de una gripe normal y la información de que hay una bacteria que anda circulando que todavía no está muy bien sabido cómo es que actúa o cómo ves que opera en el paciente, preferís quedarte tranquila y llevarlo y que le hagan el análisis del streptococco, el exudado de fauces. Ahí están los casos, los mapas de los muertes por infección bacteriana, posadas, un nene de 7 años, rosario, una nena de 6, pergamino, un hombre de 40 años, ciudad de Buenos Aires, un menor, Avellaneda, un menor y general Roca, este caso que se conoció en las últimas horas, un bebito de 6 meses. Claro, en los casos en los que se da esta muerte, estos casos que terminan fatalmente, hay que decir que es porque no fueron atendidos a tiempo o porque los diagnosticaron mal o porque algo pasó, porque si la bacteria es detectada, el streptococco enseguida con un antibiótico que los chicos suelen utilizar cuando tienen cualquier angina o escarlatina, se soluciona. Vamos a ver la nota de nuestros colegas de Somos el Valle, a esta hora justamente por la última víctima, este caso de este bebé tan chiquito, 6 meses en Río Negro, la última por lo menos que se conoció víctima fatal, mirá. El streptococco es un germen habitual, no es una enfermedad nueva, no es algo que nunca había aparecido, es un germen habitual que aparece, que estamos en la época donde tiene que aparecer, que el año pasado hubo muchísimos más casos, digamos, que hasta ahora lo que se conoce, pero bueno, como causó algunas muertes en Buenos Aires y generó todo un alerta, un caos en general, acá aparecen las medidas de recomendación. Lo importante es saber que es un germen habitual, que cuando afecta gravemente muchas veces es porque hay una inmunidad comprometida o casos de alguna otra enfermedad concomitante. El streptococco es el que muchas veces en las anginas cuando hacemos el hisopado, ahí es para detectar si tenemos streptococco o no, que se trata simplemente con un antibiótico y que lo importante es que si alguna persona está con fiebre alta, con dolor de garganta, que consulte, que no se automedique, muchas veces por los dolores de garganta uno se automedica, o que si nos dan un antibiótico para 10 días no lo tomemos solamente dos días, que si tenemos síntomas de dolor de garganta y fiebre alta es preferible no ir al trabajo o no ir a la escuela en los niños por el tema simplemente de no contagiar, de lavarnos muchísimo las manos y que si vamos a un médico y el médico nos dice que nos controlemos, que tengamos, nos da pautas de alarma, que si el cuadro sigue volvamos a consultar. ¿Esta bacteria ataca solamente a niños o grandes también? No, a todas las edades. Es indistinto, la faringitis, que es por donde en general ingresa el streptococco, afecta en general a todas las edades. ¿Ha habido algún caso en la provincia de Río Negro? En la provincia de Río Negro hubo un caso de un niñito de creo que es un año y medio, hace aproximadamente nueve días, que ingresó grave ya con una enfermedad concomitante, estaba siendo tratado por otra infección respiratoria y esto fue como una co-infección con el germen del streptococco, fue derivado como urgencia en Juan XXIII y falleció, es el único caso que nosotros tenemos reportado. En general las infecciones por streptococco son infecciones que no requieren una vigilancia epidemiológica como por ahí pasa con la gripe, por la influenza, pero cuando hay pacientes que empiezan con sepsis o casos graves se empieza a seguir y a pedir específicamente que se detecte ese germen en estos pacientes. Bueno, después vamos a estar metiéndonos nuevamente en este tema, hay que intentar obviamente desde el lugar de los medios de comunicación llevar tranquilidad, pero de todos modos hay que decirte que si hay un caso que no tenés claro el cuadro, en lugar de hacer como hacemos habitualmente las mamás y como corresponde esperar a la situación, podés acercarte. Ayer escuchábamos que las guardias no se contagian, no es simplemente por circular en el aire. Vamos a preguntarle a Iván Insú, es director de epidemiología de la provincia de Buenos Aires. Gracias doctor por atendernos, buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Igualmente, bueno, la preocupación es muy importante, obviamente son 6 los casos, supimos de la ciudad de Buenos Aires, supimos después de la provincia de Buenos Aires, ahora ya se extienden a distintos lugares del país. De todos modos doctor, para llevar tranquilidad, no estamos hablando de epidemia. No, absolutamente para nada, ni tampoco epidemia, ni tampoco un brote, son casos aislados que frecuentemente se presentan habitualmente en estos periodos y que suelen afectar tanto a chicos como adultos. ¿Cuándo se habla de epidemia doctor? Bueno, básicamente brote cuando hay una asociación localizada de casos en tiempo, o sea en un momento determinado y en un espacio determinado. Y epidemia cuando sale de ese pequeño espacio y se extiende a toda una provincia, a todo un país. Bueno, bien, eso por un lado. Por el otro, vamos a poner el foco en cuáles son los síntomas, porque yo comentaba recién, los síntomas pueden confundirse con cualquier síntoma de una gripe, de un resfrío que levante temperatura, de una faringitis, y generalmente las mamás en esos casos esperamos que el cuadro evolucione durante 48 horas con un antitérmico antes de consultar. En este caso, ¿cómo es? Mira, para poder hacernos una idea, uno tiene que pensar lo siguiente. En principio, que es en el 20% de chicos sanos, habita tanto en la piel como en mucosas. Por lo tanto, los síntomas van a depender de cuál es la puerta de entrada. Claro. Digamos, las mucosas pueden estar en fosas nasales, pueden estar en garganta y después extendido en la piel humana y solamente humana. Sí. Por lo tanto, si la puerta de entrada es piel, supongamos lo siguiente, para que pueda ingresar ese treptococo que habitualmente puede encontrarse en piel, tiene que producirse una lesión. Por ejemplo, digamos, eso sería como factores de riego. Una quemadura o una, digamos, una lastimadura o un traumatismo puede ser la puerta de entrada. También puede ser la puerta de entrada, digamos, a partir de una enfermedad como varicela o como escarlatina, que al rascarse se produce lesión e ingresa. Pero a ver, para todos aquellos, vemos las guardias que ayer se llenaron, obviamente, de mamás con preocupación, apenas los chicos levantaban temperatura. ¿En una guardia no se contagia por el aire? No, no, absolutamente para nada. Para nada. Con lo cual, ¿es preferible que las mamás, ante un caso de duda, lleven al chico a la guardia y esperen a que le hagan el hisopado? ¿Con un hisopado se detecta enseguida, con el TEL rápido? En principio, el hisopado no está indicado. Está indicado solamente en aquellos casos en donde el médico evalúa que por el cuadro debe internarse. Pero el hisopado no es una modalidad frecuente para que tenga que utilizarse para buscar el streptococcus. Ajá. ¿Y en qué caso? Porque escuchamos mucho durante estos días que no se debe esperar. La mamá lo lleva a la guardia. El médico lo ve y no puede saber de antemano si es una bacteria o si es un virus porque tiene la garganta colorada. O sea, ¿tiene que tener una lesión en la piel sí o sí para que indique el antibiótico? ¿Cómo es? No, no, no. Por ejemplo, eso hablé, por ejemplo, de la piel. Sí. Pero cuando una, digamos, como también habita en la garganta de forma habitual, la manifestación no, digamos, es dolor de garganta, fiebre. Y cuando es un cuadro por streptococcus, no es una fiebre de 37 y medio, 38. Es cuadro febril de 41, 42 grados, garganta enrojecida, placas blanquecinas, mal estado general. En esa situación uno ya está entendiendo que hay una bacteria asociada. Entonces ahí sí puede plantear, de acuerdo al cuadro general, hacer un hisopado o indicar la internación. Ajá. ¿Esto con un antibiótico se resuelve tomado a tiempo, doctor? Sí. El streptococco piógeno es muy sensible a la penicilina y hasta el momento no se conoce que haya cepas o tipos de streptococco que sean resistentes. Y en general, cuando fracasa el tratamiento, en general, puede ser o porque no se adhirió al tratamiento o porque no se cumplieron con las dosis o porque hay, lo que decimos nosotros, co-infecciones. O sea, existen otras infecciones asociadas que pueden generar una resistencia al antibiótico o puede haber una exposición permanente. Los casos de gravedad es cuando se combina, usted habló de algo preexistente, ¿se combina o con, no sé si es con una bacteria o con un virus ya existente en el paciente? En principio, por ejemplo, muchos de los casos estuvieron asociados a gripe A. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, esa co-infección, esa infección en ese caso particular, puede de alguna manera para entendernos bajar las defensas y facilitar el crecimiento de este streptococco en la garganta o en alguna otra parte del cuerpo. Y aparte, por otro lado, también hay, sobre todo en los adultos, se puede ver favorecida esa infección, digamos, por un factor predisponente como puede ser diabetes o estar en tratamiento con inmunosupresores o presentar asma o algún tipo de ese factor de riesgo. Bien. A tenerlo en cuenta, entonces, en una guardia no se contagia, a consultar si es necesario, no está indicado de movida el hisopado, pero sí a prestar atenciones a la sintomatología. ¿Provoca tos? En principio, digamos, no inicialmente. Por eso depende de cuál es el lugar, digamos, de ubicación. Pero cuando empieza a crecer la cantidad de bacteria, por ejemplo, en la garganta, entonces ese streptococco se puede transmitir de manera muy cercana al toser, al estornudar o al hablar. Por eso, digamos, las medidas preventivas son las mismas que uno aplicaría para la gripe. Claro. Doctor Isúa, le hago una más por mi parte y tiene que ver esto con, a veces, las cuestiones del destino hacen que esto ocurra justamente en un momento, a una semana, de que estamos sin Ministerio de Salud, sí con una secretaría. Ayer la Ministra de Desarrollo Social estuvo en comunicación permanente con el Secretario de Salud. ¿Afecta? ¿Es importante que no tengamos, digo, en cuanto a la agilidad con la que se toman decisiones, al protocolo con el que, me imagino, en un caso como este, de preocupación nacional, el Ministerio dice que hay que actuar? ¿Afecta que el Ministerio no sea más Ministerio? No, absolutamente para nada. A nivel nacional, en cada provincia, en cada región, en cada municipio, funciona un sistema de vigilancia. Esta enfermedad, que sería enfermedad invasiva, porque no es que estamos hablando solo de un dolor de garganta, sino que esa infección se generaliza a todo el cuerpo, fue incluida dentro de las enfermedades de denuncia obligatoria. Por lo tanto, ese sistema funciona de manera permanente y de manera que, cuando es notificado un caso, absolutamente todo el sistema de vigilancia de todo el país se pone en movimiento para tomar las acciones que corresponden. Bien. Doctor Insúa, gracias por este contacto. Ojalá que esta situación pase rápido, ¿no? No, totalmente. Aparte, una cuestión que vos hablabas de la coincidencia. Lo habitual es que los casos de streptococco o enfermedad invasiva aparecen en esta época del año. Es decir, finalizando el invierno, comenzando la primavera, es el momento de clima, humedad, ideal para que esto ocurra. Por eso, digamos, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos hasta el momento identificados seis casos. De esos seis casos, dos casos fallecieron y los otros cuatro casos o fueron dados de alta o continúan en observación con buena evolución. Claro, pero esto no es habitual, digamos. El tema de los streptococcos, sí, pero no con consecuencias como seis muertes. Mira, te doy un número que a mí me parece interesante y lo comunico para que la gente también tenga una magnitud del problema cuando uno lo analiza. En Estados Unidos hay entre 10.000 y 13.000 casos de este tipo de enfermedad severa y provoca 1.600 muertos por año. Es como para tomar una dimensión en qué situación también nosotros nos encontramos. Claro, pero en nuestro país el año pasado, a esta altura del año, no. En principio, esta enfermedad de notificación obligatoria fue introducida en el sistema este año. Por lo tanto, los números comparativos que tenemos hacia atrás no son sólidos como para plantear que la situación está fuera de control. Bien. Doctor Insúa, gracias por este contacto. Por favor, a su disposición. Que tenga buen día. Era el director de epidemiología de la provincia de Buenos Aires.